Los integrantes de la Orquesta de Cumbia Hermanos Yaipen salvaron de morir en un accidente de tránsito ocurrido durante su viaje a Huancabamba, Piura. El hecho se registró a pocos kilómetros del caserío Carrasquillo, en Morropón, cuando el vehículo se salió de la vía debido a que dos neumáticos posteriores quedaron fuera de su eje, obligando al conductor a hacer una brusca maniobra para impedir una tragedia. Sucedió alrededor de las 5.30 pm. Afortunadamente, ningún miembro de los hermanos Yaipen resultó herido tras el accidente de tránsito, según la información de la policía, aunque sí hubo daños materiales. La agrupación iba rumbo a cumplir diversas presentaciones en el norte del país. No hubo un pronunciamiento oficial de parte de la orquesta sobre el tema, ni en medios de comunicación ni a través de las redes sociales. A pesar de lo ocurrido, ellos lograron llegar hasta Huancabamba, en donde participaron de las celebraciones por el 153 aniversario de la provincia. Colegas y seguidores de los hermanos Yaipen expresaron su solidaridad a la agrupación por el complicado momento que atraviesan. De todo corazón, mucha fuerza a mis compañeros que estuvieron presentes en aquel accidente. Espero se encuentren bien y agradecerle a Dios que no hubo heridos, escribió Giuseppe Orna, ex vocalista del grupo.